escucharás cinco pitidos cortos seguidos de una pausa y repetidos cinco pitidos cortos y una pausa entra a la oficina y ve directamente a los baños las ondas sonoras pueden hacerte pensar que los disparos llegaron en la dirección opuesta deténgase por un momento confía en usted sus ojos y cuestiones sus oídos conozca sus rutas de escape de cualquier área de esa manera si sucede una emergencia ya sabrás a dónde ir corre en un patrón zig zag será más difícil para el tirador dar en el blanco u objetivo no corra en multitud el tirador buscará disparar a un grupo si no puede correr asegúrese de encontrar su ubicación oculta de antemano busque un lugar fuera de vista pero no en un callejón sin salida encuentra escondites que también detengan los proyectiles poner su celular en silencio si no puede correr asegúrese de encontrar su ubicación vamos a perder una navegación oculta de antemano busque un lugar fuera de vista pero no en un callejón sin salida encuentra escondites que también detengan los proyectiles poner su celular en silencio es ¡Gracias! ¡Gracias!